Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida y saber quién te besa y quién te abriga Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Dios les bendiga, vamos a darles un aplauso muy fuerte y muy caluroso Gracias por ver el video Dios hoy les está regalando un libro en blanco y les dice ¿Qué quieren escribir a partir de hoy? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.